Un grupo de obreros que realizaban una excavación en la colonia Sun Zapote de Yoloayquín, Morazán, nunca se imaginaron lo que encontrarían dos metros bajo tierra. El macabro hallazgo alertó a la comunidad, por lo que las autoridades se hicieron presentes a verificar lo sucedido. A respecto a la Fiscalía General de la República, pues ha hecho las coordinaciones pertinentes con el objeto de establecer, pues, quiénes son las personas o proceder a estructurar los tipos de cadáveres que se han encontrado en el lugar. Dependerá del tiempo que tengan de estar en ese lugar. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Parabundo Martí para la Liberación Nacional. No se descarta que este pudiera ser un cementerio clandestino utilizado en la época de guerra de nuestro país. Pero también existe la posibilidad que se trate de algo más reciente. No podemos precisar el tiempo ni cuántas personas son las que se encuentren allí. Las autoridades suspenderán la obra hasta nuevo aviso, ya que el criminólogo llegará aproximadamente dentro de cinco días o hasta que pasen las vacaciones. Este fue un reporte especial para MiTV.info, el periódico digital de la zona oriental de El Salvador.